Que vaina hoy me encontré, quizá al final del camino Aquel cariño que yo adoré, la vi traer En su mirada perdida, tenía un herido que yo noté Hoy quieres saber de mí, tú no te acuerdas que aquella tarde morías de amor Hoy quieres saber de mí, ya no recuerdas que te alejaste Que me dejaste sin un adiós, y yo solo mitigué el dolor Tú no notas en mis ojos el llanto, no imaginas lo que yo lloré Tú no notas en mis ojos el llanto, no imaginas lo que yo lloré Por quererte y adorarte tanto, porque nunca más te pude ver Te llevaste a mi existir, la vida te llevaste a mi vivir La calma sentí que me hacía morir, la herida que dejaste sembrada Tú en mi alma Alfredo López y Ramiro Sauriz Fueron noches sin luz, amaneceres de invierno Sobre el camino que yo pasé Y hoy vienes tú, con frases lindas diciendo que me has querido pero ya sé Yo sé que quieres de mí, que nuevamente te dé la vida y el corazón Yo sé que quieres de mí, esta vez juro que no hay manera que yo te quiera y te dé mi amor Y tú puedes matar tu dolor, que yo, yo mate solo el dolor Tú no notas en mis ojos el llanto, no imaginas lo que yo lloré Por quererte y adorarte tanto, y hoy pretendes que lo vuelva a hacer Ay, mi vida Hoy no te llevas de mí, la vida no te llevarás de mí La calma no sé dónde curarás Tu herida no sé cómo salvarás 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 Para la linda Paola Alexandra Daza ¡Adiós!